Dos por una, dos alas del avión Dos por dos, cuatro ruedas del carretón Dos por tres, seis picos de la estrella de Belén Dos por cuatro, ocho brazos del pulpo cachetón Una vez más Dos por una, dos alas del avión Dos por dos, cuatro ruedas del carretón Dos por tres, seis picos de la estrella de Belén Dos por cuatro brazos del pulpo cachetón Dos por cinco, diez dedos de la mano Dos por seis, doce meses del año Dos por siete, catorce Doble semana Dos por ocho, diez y seis paredes de dientes para masticar Dos por nueve, dieciocho años en que serás mayor de mi edad Dos por cinco, diez dedos de la mano Dos por cinco, doce meses del año Dos por siete, catorce Dos por cinco, diez y seis paredes de dientes para masticar Dos por nueve, dieciocho años en que serás mayor de edad 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 Yeah